Hola a todos, bienvenidos un día más a Va The Rock. En el día de hoy volvemos a los maravillosos años 80's para hablar de una de las canciones más icónicas de esta época. Y es que, ¿quién no ha escuchado alguna vez Take On Me de Aja? ¿Y quién no recuerda su memorable vídeo musical? Si quieres conocer todo lo que hay detrás de este himno del New Wave, te invito a que veas el vídeo completo y a que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Antes de empezar, vayamos con la pregunta del vídeo. ¿Sabes cuánto dinero costó realizar el icónico vídeo musical de Take On Me? Al final del vídeo encontrarás la respuesta junto con una gran recomendación como en cada vídeo. Ahora, sin más dilación, comencemos. Aja es una de estas agrupaciones que eclipsaron al mundo con sus pegadizas canciones. Los noruegos son recordados como una de las mandas más talentosas e inolvidables que han existido. Sin embargo, este estatus que se han ganado con el paso del tiempo no siempre fue así. Y es que el camino al éxito no fue nada fácil para Magne Furuholmen, Morten Harkett y Paul Waktar. Y es que para conocer los orígenes de la canción que protagoniza el vídeo de hoy, tenemos que remontarnos varios años atrás, a una época en la que Aja ni siquiera existía. Antes de formar Aja, Magne Furuholmen y Paul Waktar estaban en una banda llamada Bridges, la cual habían formado cuando apenas eran unos adolescentes. El sonido de aquella agrupación era muy diferente a lo que podrías imaginar, pues Bridges hacía un rock de tipo psicodélico. Bridges tardó muy poco tiempo en disolverse, sin embargo, consiguieron lanzar un álbum al mercado, el cual vendió apenas mil copias. Durante los tres años de actividad de esta banda grabaron varios demos e incluso grabaron un segundo álbum, el cual recién salió a la luz en el año 2018. Y una de esas tantas canciones que Magne y Paul compusieron y que no llegaron a lanzar era precisamente una versión muy primitiva de Take On Me. Y que particular canción se habló en la cárcel en un salto de la cárcel, en un jardín de la aldea, en mi era 15 y Paul era 16 y nosotros íbamos dejando cosas. Y yo recuerdo que Paul s primera reacción fue, como, oh, es tan cheesy, tan poppy, no podemos usar eso. Originalmente esta canción se titulaba Miss Every. El teclista McRefur-Holman confesó que gran parte del sonido original de dicha canción provenía de la gran influencia que tuvo en ellos Ray Mansarek, el teclista de The Doors. Ray Mansarek fue muy influyente, llevó la música clásica al pop. La forma casi matemática pero muy melódica y estructurada de Mansarek de tocar el teclado fue una gran influencia en la forma a la que me acerqué a mi instrumento. Y creo que gran parte de la fuerza de Aja proviene de absorber cosas como esa y agregarle nuestro propio sabor escandinavo. Cuando Bridges se disolvió, Fur-Holman y Wachtar en vez de sentirse abatidos por el fracaso de aquel proyecto decidieron seguir intentándolo. Y fue así que se embarcaron en una nueva aventura musical, una aventura que les llevó a dejaroslo y viajar hasta Londres, pero esta vez les acompañaría un nuevo integrante. El cantante Morten Harkett, cuya incorporación desembocó oficialmente en el nacimiento de Aja. Y de hecho una de las primeras canciones que Magna y Paul enseñaron a Morten fue Miss Siri y el cantante quedó fascinado por aquel riff. Pensó que aquella canción tenía mucho potencial, pero eran conscientes de que aún había mucho que pulir. Me voy a verlos en el lugar de los padres de Paul. La primera cosa que escucho es el riff de Take On Me. Max lo toca en el piano y Paul se trompe en la guitarra. Todo este periodo se extendió bastante en el tiempo, y es que desde aquella primera versión de Take On Me hasta el lanzamiento de la versión definitiva pasaron varios años, en los que Magna, Paul y Morten fueron modificando la melodía. Pero sin duda lo que más tiempo les llevó fue la letra, tal y como recordó el cantante Morten Harkett. La letra fue solo un accidente en el estudio, fue escrito en muchas etapas, la última parte del estribillo tenía como un año, mientras que la estrofa tenía unos 5. Pero siempre pensamos que era una buena canción para empezar, como una canción de introducción para la banda. Para que entiendas mejor lo difícil que fue para Aja dar con los versos definitivos, debes saber que dicha canción llegó a tener todos estos nombres. Hasta que finalmente cuando escribieron la pegadiza letra del estribillo, se dieron cuenta de que aquella canción no podía llamarse de otra manera que no fuese Take On Me. En el año 1984 el trío escandinavo consiguió su primer gran contrato discográfico con nada más y nada menos que la Warner Bros. My name is Andrew Wickham, and I was the international vice president of A&R for Warner Bros. Records in California, stationed in London. I had a call from Terry Slater saying, look, I've got this band, they're from Norway, they're called Aja, would you come and see them? It was like something out of Hans Christian Andersen. They then auditioned three songs, and the third one was Take On Me, and I couldn't believe my ears when I heard it, so I thought this is unbelievable, I had to sign this, so I found it. La disquera pidió a la banda que grabasen su mejor canción para lanzar como sencillo y así ir a empezar a darse a conocer, y obviamente los chicos eligieron grabar Take On Me, ya que sabían que no había mejor carta de presentación que esa. Sin embargo, no todo fue tan bien en un principio, el motivo, escúchalo por ti. Y es que la versión que acabas de escuchar fue la versión que realizaron en el año 1984 para cumplir con las exigencias de la compañía discográfica. El productor fue Tony Mansfield, quien no supo entender la dirección en la que la banda quería llevar Take On Me, y realizó una mezcla muy diferente a la versión del demo que había grabado Aja. Y fue así que esta versión salió al mercado en el año 1984 acompañado de un video musical muy simple, cuyo único argumento no era otro que literalmente mostrar lo guapo que eran. El resultado, como no podía ser de otra forma, fue un auténtico fracaso. La canción se posicionó en el tercer lugar en la Noruega natal de la banda, pero la ambición de Aja era mucho mayor que eso. Sin embargo, no todo estaba perdido, pues gracias a aquella primera mezcla, Warner Bros. se dio cuenta de que Aja tenía mucho potencial, y terminaron cediendo ante la insistencia de la banda de volver a grabar la canción. Y el gran genio que evitó que aquel temazo quedase en el olvido fue Terry Slater. Terry no solo fue el responsable de que Aja firmase con Warner, sino que también fue quien puso a la banda en contacto con un nuevo productor, Alan Tarney, quien supo entender mejor lo que necesitaba Take On Me para ser un hit en las radios. Creo que la versión inicial de Take On Me, que Aja ha hecho ellos mismos, es lo que la compañía de registro amaba, y Terry Slater. Ellos amaban eso. Lo que hice fue hacer una versión que parecía a su versión original, lo que me parecía posible. Antes de pasar a la parte que todos están esperando, veamos de qué trata la letra exactamente. Take On Me podría traducirse como Tómame. Y es que literalmente todo gira en torno a un chico que le pida a su amada que acepte su amor, ya que aunque pronto tiene que marcharse, quiere disfrutar el poco tiempo que le queda junto al amor de su vida. Y si bien los versos no contaban una historia muy profunda y reflexiva, sin duda la voz de Morten Harkett hizo que sonase increíble alcanzando unas notas agudas al alcance de muy pocos. Ahora sí, vayamos con su más que icónico video musical. Este video fue dirigido por Steve Barron, un nombre que quizás no te suene de nada. Sin embargo, seguro que has visto otros videoclips dirigidos por él, como el de Summer of 69 de Bryan Adams, Burning Up de Madonna, Africa de Toto, Electric Avenue de Eddie Grant, Money for Nothing de Dire Straits o Billie Jean de Michael Jackson. Por tanto, sin duda, su figura tuvo muchísimo peso en que el video musical de Take On Me tuviese tanta repercusión. Pero tampoco podemos olvidarnos de Michael Patterson y Candace Wreckinger quienes se encargaron de realizar toda la animación del videoclip. La idea del video musical era crear una historia donde el mundo real y el mundo del cómic estaban conectados. Todo empieza con las ilustraciones del cómic donde el protagonista del mismo está echando una carrera en Sidekar y es perseguido por dos rivales que intentan darle casa. A continuación, se nos muestra la chica que está leyendo este cómic y se encuentra en una cafetería. Justo después de que la dueña del lugar le traiga un café y la cuenta, la joven continúa leyendo el cómic cuando de repente el propio protagonista del mismo, interpretado por el cantante de Aja, le guiña un ojo y le tiende la mano a la chica para que entre en el mundo de fantasía en el que él se encuentra. Esta la agarra la mano y acepta su invitación, adentrándose así de lleno en el mundo del cómic. Ambos se encuentran cara a cara, la vez que también vemos al resto de integrantes de Aja. A la vez, vemos como la dueña de la cafetería se enfada porque piensa que la joven no ha huido de la cafetería para no pagarle el café. Finalmente, Morten y la chica siguen huyendo de los malos de la historia hasta que el propio Morten ayuda a escapar a la joven. Quien aparece por arte de magia en la cafetería dejando asombrados a todos en el lugar. La chica agarra al cómic que la dueña había tirado a la basura y sale del lugar. Una vez ya en casa, continúa leyéndolo y se da cuenta de que el protagonista se encuentra en peligro, lo que hace que se ponga triste y empiece a llorar. Sin embargo, todo termina con un final feliz, con Morten escapando del mundo del cómic y encontrándose con la joven una vez más. Pero esta vez en el mundo real. Tras ver el gran recibimiento de Take On Me, decidieron realizar una pequeña continuación del vídeo musical a través del videoclip de The Sun Always Shine On TV, cuyos primeros segundos muestran como Morten se despide de la chica y se vuelve a convertir en un personaje de cómic. Como curiosidad final acerca del rodaje, debes saber que Morten Harkett y aquella chica llamada Bundy Bailey llegaron a tener un romance tras haberse conocido durante aquel rodaje. Si te preguntas cuánto tiempo necesitaron para terminar aquel videoclip, debes saber que tardaron a cerca de 4 meses. Steve Byron necesitó apenas 2 días para terminar de rodar las escenas del mundo real. Sin embargo, los animadores Michael y Candace necesitaron 16 semanas para realizar los más de 2.000 bocetos que requirió el video musical. Para realizar la animación utilizaron una técnica conocida como rotoscopia, que nunca antes se había utilizado de aquella manera en un video musical. El director creativo de la discográfica, Jeff Averoff, estaba tan contento con cómo iba avanzando el video musical, que dio a Steve Byron todo el tiempo y dinero que necesitase para terminar de crear aquella joya audiovisual. Sin embargo, cuando estaba casi terminado el video musical, Byron mandó un montaje preliminar a la compañía discográfica para que viesen cómo estaba quedando el videoclip. A la compañía le gustó tanto que directamente lo mandaron a las caderas de televisión para que empezasen a difundirla. Byron aún así siguió trabajando en la versión definitiva de Take On Me junto con Michael y Candace. Y esta versión no salió a la luz hasta el año 2019, cuando la banda lanzó el videoclip remasterizado y por fin Byron pudo estar tranquilo. La versión buena finalmente ha salido, después de 28 años de dolor para mí. El video musical de Take On Me obtuvo 8 nominaciones en los premios MTV ganando 6 galardones, un reflejo de que aquel video musical no había dejado indiferente a nadie. Aquel memorable videoclip ayudó a Aja a convertirse en la primera banda noruega en llegar al primer puesto en ventas de los Estados Unidos. Pero no solo arrasó en este país, sino que Take On Me tuvo un impacto en todo el mundo donde su video musical y la propia canción sonaban en las cadenas de televisión y emisoras de radio de todo el mundo. Y es que si la canción de por si ya era increíble, el video musical tuvo muchísimo que ver en que Take On Me fuese algo tan grande, tal y como reconoció el propio Magnetful Holmen. No tengo ninguna duda de que el video convirtió a la canción en un éxito. La canción tiene un riff super pegadizo, pero es una canción que tienes que escuchar un par de veces si no creo que se le hubiera dado tanto reconocimiento sin el enorme impacto del video. Finalmente, un mes después de que Take On Me fuese lanzada como sencillo, salió al mercado Hunting High and Low, el esperado debut de Aja, que vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo. Y al igual que Take On Me, se posicionó muy bien en las listas de venta. Afianzando así el estatus de superestrellas que se habían ganado tras varios años de duro trabajo. Que los llevó a ser recordados por muchos como una de las bandas que ayudó a definir el sonido de los 80's. Una década que no se podría entender sin Take On Me. Esta ha sido la historia detrás de Take On Me de Aja, espero que te haya gustado. Si ha sido así, te agradecería que le dices un like, lo compartas y si quieres ver más videos así, solo tienes que suscribirte y recuerda que tu apoyo es vital. También aprovecho para recordarte que estoy haciendo directos en Twitch y que en la descripción está el enlace por si quieres seguirme en la plataforma morada. La respuesta a la pregunta inicial. ¿Sabes cuánto dinero costó realizar el icónico video musical de Take On Me? La respuesta es 400 mil dólares. Una cantidad de dinero altísima, tal y como recordó el director del videoclip, Steve Barron. Rara vez obtuvimos ese tipo de presupuesto. Fue un presupuesto diseñado para hacer algo realmente espectacular. Antes de despedirme te dejo con la recomendación. En esta ocasión se trata de la canción I'd rather dance with you de la banda Kings of Convenience. Esto ha sido todo, gracias por ver el video y espero que hasta otra.